Los venezolanos siguen abandonando el país que sufre la crisis económica, social y política más grande de su historia. ¿Qué es la crisis migratoria? Donde un 58% son hombres, 42% mujeres y 10% menores de edad, dijo el superintendente de migración Eduardo Sevilla quien destacó que el flujo de venezolanos en la frontera ha aumentado significativamente entre 2017 y 2018. En promedio atendemos a 2.000 venezolanos en 24 horas, dijo Sevilla a El País. ¿Qué hacen los venezolanos en Perú? El gobierno central otorgó facilidades para que los venezolanos refugiados formalizaran su permanencia en El País. Eso incluye un permiso especial para trabajar, tener acceso a los servicios de salud estatales, derecho a recibir educación pública, pero también la obligación de pagar impuestos por sus contribuciones laborales. Incluso se destinó un distrito de la ciudad capital, Lima, para que los venezolanos refugiados vivan. Se trata del distrito de San Juan de Lurigancho. La mayoría de los venezolanos en Perú trabajan en el comercio informal, como el 60% de la población peruana, la mayoría vende alimentos en las calles a pesar de que sean militares, abogados, médicos, o profesores. A pesar de que ni el gobierno, ni el país están preparados para recibir a tantos refugiados, sin embargo desde el punto de vista de Sevilla, a la llegada de miles de extranjeros representa un ingreso fiscal importante para el gobierno peruano, razón por la que otorga facilidades. 353.000 venezolanos han entrado a Perú en el último año. Foto, Lima, Noticias Perú Humanitario El recibimiento ha sido ameno, de hecho hasta las congregaciones peruanas se han dedicado a ayudar y recibir a los refugiados ofreciendo almuerzos y víveres al barrio de San Juan de Lurigancho. Servimos alimentos diariamente a unos 30 inmigrantes por día, el problema es cuando lleguen más venezolanos, necesitaremos más recursos, dijo a el país la trabajadora social peruana, Jenny Chipana. La alcaldía de Lima apoya a las congregaciones con un monto anual para comida y víveres donde se atiende a los refugiados en los comedores municipales de la ciudad capital. Vecinos del barrio de San Juan unieron esfuerzos para abrir un albergue que ya acoge a unos 200 venezolanos. Muchos inmigrantes llegan con varios días sin comer y les ofrecemos atención primaria a los que podemos porque cada vez son más, dijo el padre jesuita, Emilio Martínez. Según cifras del Servicio Jesuita de Solidaridad, entre 2015 y 2017 se ha incrementado la llegada de venezolanos a Perú en un 1.328%. El problema es que empieza a haber manifestaciones xenófobas de ciertos sectores de la sociedad peruana contra los venezolanos, explicó el padre Martínez temiendo que la situación migratoria se desborde en violencia. Podría interesarte, situación de derechos humanos de los venezolanos, es lamentable, o no América vs la era bolivariana y el trumpismo, Fernando Castillo Articulista Internacional.